Bueno, vamos a dar inicio. Estimados jóvenes de tercero de bachillerato, queremos darle la más cordial bienvenida a esta jornada que es un poco diferente a todas las demás porque se trata de realizar el retiro espiritual. Es un momento de reflexión, es un momento que nos ayuda y nos aporta para educarnos en esa parte espiritual, en esa parte emocional que es importante también cultivarla. El ser humano no solamente es cerebro y la parte intelectual, sino que el ser humano también es espíritu, es alma, es sentimientos, es emociones, es creencias, es fe, es religiosidad. Todo eso implica el ser humano. Entonces vale la pena dedicarle un tiempo también a este mundo espiritual, al mundo de la fe, de la religión, a este mundo religioso, ya que eso nos ayuda para tener en nuestra vida soportes, apoyos que nos impulsen a seguir adelante, que nos iluminen en nuestro camino. Bien, entonces, bueno, el día de hoy los profesores, con los cuales ustedes tienen a la primera hora de clase y a la segunda hora clase, los profesores van a estar aquí con nosotros en este retiro espiritual, compartiendo con nosotros. Entonces, queremos pedirle también que ustedes tengan la mejor predisposición de participar, de colaborar, de hacer las actividades que se quieran que se hagan y estar muy atentos al retiro, a los temas, a lo que se haga y se comparta, al mensaje que se quiere transmitir. ¿Sí? Porque además se les va a crear una asignación en la materia, donde se tiene sobre todo a la primera y a la segunda hora, una asignación para que ustedes tengan una nota o tengan una nota de participación en clase, digamos así, que sería la participación en este retiro. Entonces, estén atentos, concentrados, tomando nota, de pronto, de las cosas más importantes, para que cuando llegue su momento, ustedes puedan hacer esa actividad sin ningún problema. Listo, jóvenes. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar esta jornada de retiro con la oración de la mañana, la cual va a ser dirigida en este día por la licenciada Maritza. Ella nos va a hacer el favor de dirigir la oración. Entonces, atentos, por favor, y escuchemos y participemos con atención. Bueno, mis, antes de comenzar, chicos, ustedes saben las normas como son. No quiero bajar notas a nadie. Más allá de mi rol como docente, también estoy como inspector vigilante de la cámara. Así que espero que consideren esas indicaciones y nada más. Dicho eso, puede continuar. Gracias. Buenos días a todos, jóvenes. Vamos a compartir la pantalla para hacer la oración del día de hoy. Entonces, vamos a empezar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en tus poderosas manos, pongo este día que empiezo. Vamos a empezar este día, esta jornada estudiantil, en las manos de Dios para que nos proteja, nos guía y sepa acompañarnos en todo momento. Las intenciones por las que vamos a hacer la oración es por la paz y la salud en todas las familias del mundo. También vamos a orar, por supuesto, por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres, los hijos, por los ancianos, los huérfanos. También vamos a pedir por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios, por todos los padres y madres de familia unilenses para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Bien, el tema del día de hoy dice, camina siempre con paso resuelto hacia el progreso. Si no queremos acompañar la evolución del universo, seremos arrastrados a ella por medio del dolor y progresaremos de cualquier forma. Entonces, queridos jóvenes, continúen adelante voluntariamente y no escuches al calumniador. Sigue adelante y deja que los calumniadores se queden hablando tonterías. Camina resueltamente en la dirección de tu progreso y ninguna voz malévola llegará a tus oídos. El día de hoy nos quiere decir, nos habla del calumniador. Esta mañana la hermana rectora nos hacía hincapié en que si vamos a emitir una crítica hacia otra persona o vamos a soltar un comentario respecto hacia otra persona que sea constructivo, que sea que empodere a la otra persona. No que destruya, no que vaya a dañar de pronto su autoestima, ni mucho menos vamos a tratar nosotros como estudiantes. Debemos, ustedes como estudiantes deben apoyarse y no calumniar a ningún compañero o compañera. ¿Qué es lo que nos dice esta frase muy bonita? Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones. Que quiere decir que la persona, él o la niña, el joven, empieza a emitir opiniones. Esa persona está siendo débil, esa persona está siendo débil con su personalidad porque empieza a hablar, empieza a hablar cosas que no son verdad. No seas vulnerable a los espíritus débiles ya que son así porque son incapaces de soportar un alma fuerte. Si una persona con una autoestima alta, bien, con una personalidad bien definida, no se va por la vida hablando o calumniando de otra persona, sino que se ocupa de sus cosas, de crecer, de fortalecer en Dios, de confiar más en Dios, de caminar siempre con él y no de opinar frente a otras personas. Entonces, lo que nos invita el día de hoy, jóvenes, es a transmitir cosas bonitas, cosas que vayan a ayudar a la otra persona, que vayan, no a destruir, sino a construir. Vamos también a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Todos, por favor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A María Santísima también debemos rezarle para que nos cubra con su manto, no solo en este día, sino en todo el año lectivo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el justo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para culminar, y para sellar esta oración, para culminar, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin concepción. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss Maritza, por compartir la bendición. Ahora vamos a participar de una dinámica que el Profe Michael nos ha preparado. Entonces le damos la palabra a él. Ok, chicos, muy buenos días. El día de hoy, bueno, tenemos dos dinámicas para las cuales necesito los siguientes materiales. Para la primera, como ven, es de stock, es chantón o parame la mano, como le conocen. Para lo cual, una hoja de papel, un cuaderno, un lápiz. Y para la siguiente actividad, que vamos a jugar semáforo, vamos a necesitar un objeto rojo, amarillo y verde. Puede ser un tomate rojo, un pimiento o algo amarillo. Entonces, estos tres objetos, vamos, rapidito, a ver. Rapidito, vamos, eh, eh, quien dice que tiene, a ver, le va a dar un puntito en Inmaterial que tiene eso, rapidito, a ver. O un premio, mejor. Por, le pedimos algo por Uber Eats, el que ya tiene esos cuatro objetos. Son tres objetos, rojo, amarillo y verde, y cuaderno y espero. A ver. A ver, rapidito. Vayan a la refri, saquen el tomate, el pimiento. Los que son barcelonistas, ya tienen la camiseta amarilla. Los que son de nacional, ya tienen la roja. Y los que son de Alianza País, ya tienen la verde, ya. Voy a apagar la cámara, ¿verdad? Sí, vayan, rapidito, vamos, apaguen la cámara, vayan buscando esos objetos, rapidito. Cartuchera roja. Sí, claro, cartuchera roja, hasta un calzoncillo, vale. Y si, no importa. Hasta un calzoncillo, unas medias, no importa si están con huecos. A ver, Alejandra ya tiene, a ver, déjame ver, a ver. Ahí está eso, amarillo, muy bien, alvarado, azul, ya. Ok, ya va, eso, bien, Nayeli, el guineo, el guineo, ni me acordé que también es de amarillo, ¿no? Muy bien, la manzana. Eso es, perfecto, muy bien, listo. Empezamos con esta primera dinámica que es el parame la mano. Vamos a hacer un poquito más, cambiamos las preguntas, los objetos, para ser un poquito más reflexivos. Así que estas son las casillas. Vamos a trabajar directamente estas seis opciones, en la cual, en la primera columna dice, nombre una persona que recordarás por el resto de tu vida. En la segunda, mi amigo es, entonces, ahí, en mi amigo es, en la letra, vamos a ver, si nos toca con la B, mi amigo es brillante. Mi amigo es, con la C, cálido, ya. ¿Cómo describes tu vida? Si estamos con A, es apacible. Lo que me gusta es, es con A, es comer, o dormir, pongale con A, depende de la letra que nos toque. Yo quiero ser un o una, ahí vamos con las profesiones. Un arquitecto, si vemos con A, ingeniero, con A, dentista, y agradecimiento a Dios por el porlán. Entonces, ahí doy una parte, agradezco a Dios por, por la, por el encebollado, si toca la época, vamos a ver, agradezco a Dios por el encebollado, o por la comida, o por la vestimenta, entonces, depende que nos vaya tocando, ¿no? ¿Ya tienen esas, esas seis categorías? Ya, a ver, hagan pulgar arriba, vamos, usemos los reactivos. Pulgar arriba, a ver, ya está Justina, ya, Molina, ya tenemos, todavía no, ok, ya ha alvarado, muy bien, ya tengo un pulgar arriba, vamos, más, los demás. Vamos, ¿quién es? Bueno, aquí sigue, quiere un poquito de competencia, lo mejor que se llega, sí, le vamos a pagar algo por Uber, y le decimos, le invito a profesor Leo, que vamos a invitarle una comida, un cebollado de pez de azul. Buenas, están buenos, premejo. Con chifre y arroz por si acaso Para que se llenen Dura en toda la jornada Ok, ya estamos Ya estamos chicos, listo Vamos, ruleta Y donde para Vamos la letra, ¿no? Gira, 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 gira Gira, 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 gira Y para Con AD, vamos, con AD Con AD Rapidito, el que ya termina dice chantón Y nos da lo que tiene, ¿no? Chantón, rapidito, vamos, ¿quién va a hacer? Vamos Con AD Y ya tiene, apertura su micrófono, ¿no? Y nos dice su voz después A ver A ver Buenos días, profesor Buenos días Saludos Hola, Carlitos, buenos días ¿Quién ya? ¿Quién ya tiene? A ver, escucho por ahí Fuerte, ¿no? Podría retroceder la diapositiva Es que no se alcanzó a copiar todo Claro, no hay problema Estamos con la letra D, ¿no? Entonces, aquí una persona con Que yo conozca y que nunca vive con AD Aquí mi amigo es No sé, divino Mi vida es Lo que me gusta es Aquí todos van a poner a dormir Aquí he puesto todo, van a poner a dormir Desconozco Dormir Yo quiero hacer Y Doy gracias a Dios Por Con AD Estamos con AD A ver Vamos chicos, esto es fácil, vamos Están todavía dormiditos ¿Quién ya tiene? A ver A ver, Palacios A ver A ver, Palacios Escuchamos A ver, Alejandro A ver, ¿qué puso en AD? Daniel ¿Nombre Dinámico Ya, el nombre de la persona que vas, nunca vas a olvidar el resto de tu vida ¿Cómo se llama? Daniel Daniel Ya, mi amigo es Dinámico ¿Cómo es tu vida? Decente Ya, lo que te gusta es Dibujar ¿Quieres ser? Dentista ¿Te agradeces Dios por? La dicha Por la dicha, ok Bueno, muy bien Vamos, otra vez Va ganando un punto Van por puntos, ¿no? Otra vez Con la G Con la G Con la G Vamos, con la G Con la G Es más fácil Con la G Entonces Con la G Con la G Ahí les quiero En profesiones quiero ver ¿Qué van a poner? Yo quiero ser Geólogo Ginecólogo Con la G A ver Aquí van a decir Nunca van a olvidar A la Mil Genoveva Le pueden poner ¿No? A Mil Genoveva Mi amigo es Glotón ¿Cómo es? Glorioso Gratitud Me gusta Que sería aquí Tal O ganando pales Y vamos Nos faltan Vamos chicos Rapidito Vamos a hablar No te quedes Pote ¿Qué pasó? Pote Será muy bueno Ahí Vamos Guaranda Matías Ya Perfecto A ver Listo No Pero Chusete Levanta la mano Primero A ver Chusete A ver Chusete Agradecimiento Agradecimiento Por la gentileza Ah Muy bien ¿No? Súper bien Vamos Una más Y nos vamos Al semáforo Vamos Una más Para hacer la otra actividad Listo Otra vez Ruleta Muy bien Chusete Otro puntito Chusete Con la F Con la F Vamos Con la F No pondrán No Mi amigo Es feo No Por si acaso No No pondrán Eso Y ahora Les va a poner Uno Mi amigo Es feo Fabuloso Fantástico Fenomenal Que te gusta A ver Vamos Vamos No se me quede Alvarado Olaya Vamos Pinta Aquí dice Esa mano Vamos Creatividad Ya muy bien Aragundi A ver A ver Nombre de una persona Que recordarás Para el resto de tu vida Fabián Mi amigo Es Fabuloso Como describes A tu vida Fantástica Lo que me gusta Es Filmar Yo quiero ser Una Chautista Y agradecimiento A Dios Por La firmeza Ah bueno Muy bien Excelente Tus preguntas Muy bien Eso guardarán Chicos No se olviden Eso guarden Ok Nos vamos Al siguiente Actividad Que es Semáforo Como es Que es Esta actividad Yo les pedí Tres objetos Verde Amarillo Y rojo Y rojo El verde Es que Si lo harías O si es una afirmación Si El no Es rojo Con no Y amarillo No lo sé Es como que tienes la duda Entonces repetimos Verde Si Amarillo No lo sé Y rojo Que no Ok Entonces tengan Estas Estas Dos objetos De la mano Y cuando Haga la pregunta Ustedes Netamente Afirman Ahí van a estar Viendo los Docentes Viendo sus compañeros También en sus respuestas Ok Vamos con una de prueba Te consideras Una persona feliz Yo si lo soy Yo me levanto El verdad Ahí está Está con el sentimiento Muy bien Perfecto No lo saben algunos Perfecto Bueno Vamos Siguiente Estás 100% Satisfecho Con tu Físico Es decir Con tu presencia física Yo lo digo que sí No importa que un poquito He subido de peso Pero no importa Si Algunos no Dicen que no Dicen que sí No lo saben Ok Bueno Seguimos Te consideras Una persona Agradable Yo si Yo me considero Una persona agradable Si Dicen que no No Algunos dicen que sí No lo saben No No Si No Vamos Ok Le ha roto El corazón A alguien No lo sé Ahí si no lo voy a decir No lo sé Tal vez que sí Mi vida de juventud No lo sé Algunos no Algunos dicen que sí Has traicionado A alguien Le puedo decir que No lo sé Puede ser que tal vez sí Tal vez no No Dicen que Algunos dijeron que sí Le has hecho daño A un ser querido Si Lastimosamente Sí Pero Pues sin querer queriendo En este caso Cuando somos jóvenes Impulsivos No nos cuentan No cuando actuamos ¿Tienes novio o novia? Bueno en este caso Estoy casado Lo digo así Estoy casado Sí 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 No 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 Sí En planes No lo saben algunos Están intermedios En la zona En la frente Son algunos Lastimarías a alguien Con tal de ser feliz No 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 Algunos dijeron que sí Tienes una buena relación Con tus padres Sí Tienes una buena relación Con tus padres No Algunos dicen que no lo saben Algunos dicen que no Algunos dicen que sí ¿Ya te lavaste los dientes? A ver ¿Quién se lava los dientes? A ver ¿No se lavaron los dientes algunos? ¿No se han lavado los dientes? No 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 mientan Ahí sí ponen todos sí No Ahí sí pusieron sí todos ¿Dicen mentiras a menudo? No Ahí sí me gusta ser simplemente franco Dicen que sí Algunos dicen que no No lo saben ¿Te gusta alguien de esta reunión? ¿Te gusta alguien de esta reunión? ¿Me gusta alguien de esta reunión? Dicen que sí A ver Ya por ahí Está su crush ¿Aún te gusta tu ex? ¿Aún te gusta la ex? ¿Te asusta morir? ¿Te gustaría vivir en el espacio? ¿En el espacio? ¿Alguien en el espacio? No No Dicen que sí ¿Te gustaría ser un animal salvaje? A ver Yo sí A ver 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 ¿Te gustaría cambiar alguna parte de tu cuerpo? A ver A ver A ver ¿Te gustaría ir a plástica? Un aumento Un aumento De De alguna cosita Quitar algo ¿Te gustaría nacer de nuevo? ¡Al último! ¿Viajarías al pasado sin portar las consecuencias? A ver, si tienen la opción de viajar al pasado, cambiarían algo, una opción, no que sé, algunos dicen que sí, otros que no ¿Eres capaz de ser honesto al 100%? Algunos dicen que sí, que bueno, muy bueno Perfecto ¿Serás capaz de pasar un mes totalmente solo? No, si no puedo estar solo Algunos dicen que sí, increíble, sinceramente sorprendente Yo no puedo estar solo Sin internet, por si acaso, no Sin Facebook, sin TikTok ¿Te gustaría ser inmortal? No ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? A ver Algunos dicen que sí, unos que no ¿Estás de acuerdo con el aborto? ¿Venderías tu alma por dinero? No, no Ok Bueno chicos, espero que este rompehielos, el dinámico les haya gustado Para poder tener esa mente abierta Y poder reflexionar y tener un día muy bueno en base a este retiro Ok, espero que les haya gustado Sí, muchas gracias, profe Michael Preguntas muy interesantes para hacernos reflexionar Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente Nos habíamos olvidado al inicio De hacer el registro de la asistencia Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera Aquí en el chat de Zoom Cada profesor que le toca la primera hora Va a escribir un mensajito pidiendo que coloquen la asistencia Primero lo va a hacer el docente de la primera hora del paralelo A Luego el docente del paralelo B Y finalmente el del paralelo C Para que se haga un poco más fácil El registro de la asistencia Porque les tenemos que tomar lista Entonces Miss Katia va a comenzar escribiendo el mensaje Para los estudiantes del paralelo A Estén atentos al chat Al mensajito que les va a llegar Bueno, vamos a continuar con esta parte del retiro No sin antes también dar la bienvenida a la hermanita Susana Que nos está acompañando Y entonces, bueno, le damos la bienvenida Y vamos a continuar con este tema del retiro Bueno, hemos hecho ya la dinámica Vamos a ir a esta parte de la reflexión Con un tema que queremos iluminarlo desde la palabra de Dios Le hemos colocado de la siguiente manera La cuestión, la orientación vocacional Cuestión de conocer Y queremos iluminar este tema con la palabra de Dios A veces hay personas que dicen la palabra de Dios La Biblia es un libro muy antiguo Que ya ha pasado de moda Y no, no es cierto Hay muchas cosas, muchísimas cosas En la palabra de Dios Que siguen dando luz a la humanidad Imagínense esta frase de Cristo en el Evangelio Que nos dicen Conocerán la verdad Y la verdad os hará libres La orientación vocacional Ustedes que están a punto de elegir una carrera Ustedes que están a punto de salir ya del colegio Y tomar decisiones realmente importantes en su vida Para su futuro Tanto si usted accede a un cupo en la universidad Tanto si usted decide una carrera más corta Como lo son las tecnologías O quien sabe, algún estudiante está pensando en migrar Quizá, hoy en día esta realidad de la migración Es muy frecuente Dada la crisis que ha traído la pandemia Y todas las situaciones complejas que vive el mundo entero Y nuestro país todavía aún más Entonces, quién sabe Que algún estudiante diga No, yo realmente estoy pensando en migrar Yo tengo familiares, no sé En Estados Unidos, en Italia Así que yo ya voy a hablar con ellos Y para que ellos me ayuden a buscar un trabajo por allá Y me voy a graduar de bachiller Cumplo 18 años Y me voy del país Puede ser todo eso, ¿no? Pero en todo eso Para que usted tome esas decisiones Usted necesita conocer Y conocerse a sí mismo Por ahí se comienza Es principio de sabiduría Comenzar por autoanalizarse El autoconocimiento Una de las destrezas que se trabajan En desarrollo humano integral Es importante comenzar por conocerse Por eso dice Jesús Conocerán la verdad Y la verdad os hará libres Porque el conocimiento, jóvenes Nos da luces Para tomar las mejores decisiones Mientras que el que vive en la ignorancia Y el que toma las decisiones Desde la ignorancia Se equivoca con mucha frecuencia Para tristeza suya Y para tristeza de los seres queridos Que le rodean Hay otra cita bíblica En primera de Timoteo 2, 3, 4 Que nos dice Dios nuestro Salvador Quiere que todos los hombres Se salven Esa es la voluntad de Dios Y le agrega Y lleguen al conocimiento pleno De la verdad La Biblia siempre nos habla En estos términos Que la plenitud del ser humano Está en conocer la verdad Y la verdad no es fácil La verdad no está por ahí Tirada en la calle Y cualquiera la encuentra La verdad La verdad a veces Toca esforzarse Mejor dicho Muchas veces Toca esforzarse Por descubrir Cuál es esa verdad Cuál es esa verdad real Cuál es esa verdad Desde lo que soy Desde lo que pienso Desde lo que siento Desde lo que anhelo Para mi futuro Entonces comencemos Por preguntarnos Eso ¿Usted se conoce? ¿Conoce usted Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Ya se ha puesto a pensar ¿Qué es lo que hará Después de que se gradúe De bachiller? ¿Ya se ha puesto a pensar ¿Qué carrera escoger? ¿Ya se ha puesto a pensar En todo eso? Si no le sale un cupo En la universidad Si no alcanza La nota suficiente En el examen Transformar Que van a tomar este año ¿Qué va a hacer? Es importante Reflexionar sobre eso Mis estimados jóvenes Entonces Iluminados con la palabra De Dios Con estas citas bíblicas Que nos animan A conocer A conocernos A conocer nuestros intereses Y a conocer De qué va la vida Y a conocer Cuáles son las mejores maneras De tomar Las mejores decisiones Para nuestra vida Pues vamos a comenzar Con este tema Entonces bueno Comenzamos diciendo Mis estimados jóvenes Que la vida entera Podríamos decir Que es la suma De nuestras elecciones A cada rato Tomamos decisiones Hay decisiones sencillas Simples Como por ejemplo Voy a decidir Cuántas cucharaditas De azúcar Le pongo a mi café Esas son decisiones Sencillas Si usted le pone Una o dos A la final Quizá no marque Demasiada diferencia A no ser que alguien Sea diabético Y después vaya a sufrir Alguna situación de salud Pero en general No tiene mayores repercusiones Son decisiones sencillas Y todos los días Vivimos tomando Esas decisiones pequeñas Decisiones sencillas Pero así también Hay decisiones Muy grandes Y muy importantes Y ahí es donde Nosotros tenemos Que realmente Jóvenes Reflexionar Y saber Que cada decisión Que nosotros tomamos Va a generar Consecuencias Hay decisiones Supremamente importantes En la vida En un momento Estaba escuchando En una entrevista A un psicólogo Y decía Que hay dos cosas En las que No deberíamos Equivocarnos Aunque a veces También nos podemos Equivocar Porque no somos Seres perfectos ¿Qué le vamos a hacer? No somos ángeles No somos dioses Somos de carne y hueso Y nos equivocamos Pero este psicólogo Decía Hay dos cosas En las que un ser humano No debería equivocarse Primero No debería equivocarse En elegir la pareja Con la cual va A pasar el resto De su vida No debería equivocarse En eso Porque es muy importante Porque vendrán Descendientes De esa unión Y el futuro La felicidad Incluso de esos hijos De esos descendientes Estarán en relación Directamente proporcional A la estabilidad Del matrimonio Entonces Preocúpese Y trate De no equivocarse A la hora De elegir La pareja Para casarse Y la otra Lo decía este psicólogo No deberíamos equivocarnos A la hora De elegir Nuestra carrera Eso no deberíamos Equivocarnos Porque es aquella Es aquella actividad Que nos vamos a encontrar Y que vamos a realizar Durante mucho tiempo En nuestra vida Y esa actividad Nos dará El pan de cada día Entonces Deberíamos pensar Muy bien Antes de elegir Una carrera Así como se debe Pensar muy bien Antes de elegir A quien será El compañero O la compañera De la vida En el matrimonio Y ya el filósofo Sócrates Decía Conócete a ti mismo Que ese es el principio De la sabiduría Según este filósofo griego Conócete a ti mismo Es decir Jóvenes Es importante Reflexionar Pregúntate ¿Cuáles son tus intereses? Tus anhelos Pero también ¿Cuáles son tus capacidades? Eso es importante Por eso es importante Conocerse Hacerse una radiografía De uno mismo Y decir Bueno Yo tengo este anhelo De tener esta carrera Pero también Tengo que analizarme Si tengo esas capacidades Porque no para todos Resulta Con la misma facilidad Por ejemplo Las ciencias exactas Las matemáticas Vamos a suponer Que alguien dice Ya Mis intereses Profesionales Son de que yo quiero Llegar a ser Un ingeniero civil Porque yo quiero Construir puentes Yo quiero construir Edificios muy grandes Yo quiero ser Un ingeniero civil Pero ¿Qué pasa Si usted se analiza Y se da cuenta Que las matemáticas No le van muy bien? Que la cuestión De cálculo De números Realmente le tiene Hasta alergia No le gusta El cálculo No le gustan Las matemáticas No le gusta El álgebra La geometría La trigonometría Etcétera No le gustan Esas ciencias exactas Pues en ese caso Pues estaría eligiendo Mal si elige Ingeniería civil En ese caso El joven Usted Tiene que Hacer un esfuerzo Más profundo Por auto evaluarse Autoconocerse Jóvenes Háganse una radiografía Con toda sinceridad Antes de elegir Una carrera Entonces es importante Eso Conocerse a sí mismo Conocer los intereses Conocer las capacidades Que usted tiene Y también conocer Las debilidades Y si usted ve Que no hay Concordancia Que no hay coherencia Entre lo que usted quiere Y las capacidades Que usted ha logrado Desarrollar O los intereses El gusto Que usted ha logrado Desarrollar Por tal o cual ciencia Entonces ahí usted Tiene que hacer un alto Y decir Bueno aquí no concuerdan Estas dos cosas Así que voy a pensar Lo mejor O voy a buscar Otra carrera Donde yo sí cumpla Y donde yo sí tenga Un mínimo de capacidades Un mínimo de gusto De interés Por esas ciencias Para poder llegar A ser un profesional De éxito ¿Sí? ¿Por qué orientar? Para elegir ¿Por qué es importante Tener esta orientación Vocacional Estimados jóvenes? Para tratar de evitar Posibles cambios De carreras En el futuro Es importante esto Aunque bueno Realmente Es más frecuente De lo que nosotros Pensamos Es mucho más frecuente De lo que nosotros Pensamos Hace ya mucho tiempo Una estudiante Siguió la misma profesión De su papá Su papá Soñaba Con que la hija Sea ingeniera En electrónica Y telecomunicaciones ¿Por qué? Porque el papá Era ingeniero En electrónica Y el papá Además era el gerente De telecable De su ciudad Y entonces Como que le decía Sigue electrónica Luego trabajas conmigo Yo soy el gerente Acá de telecable Yo te doy Luego la plaza laboral Me ayudas a mí Etcétera El papá Ha soñado Que su hija Sigue electrónica Para que hagan Ahí un gran equipo De trabajo Y la hija Pues siguió El deseo De su padre No el de ella Siguió el deseo De su padre Fíjense lo importante Que es saber Decidir y elegir ¿Qué pasa? Que después De cinco semestres En la universidad Y la chica Era muy inteligente Le fue bien Tenía buenas notas En esas materias difíciles De electrónica De ingeniería Etcétera Le fue bien En calificaciones Y todo Pero llegó un momento Y ella dijo Yo de aquí A cinco A diez años Yo no me veo Trabajando En electrónica Y telecomunicaciones No me gusta esto Y entonces Ahí es donde Ella se decidió A hablar con el papá Y le dijo Papá Yo sé que a ti Te encantaría Que yo llegue a ser Una ingeniera En electrónica Pero la verdad Que no es mi sueño A mí me gusta estudiar Psicología Imagínese ese golpe Para el papá El papá dijo Pero ¿Cómo me vas a hacer esto? Mira que ya te he pagado Cinco años de universidad Porque ella estudiaba En una universidad privada Las universidades privadas Dependiendo de cada universidad Pueden estar pagando Por cada semestre 500 600 800 1000 dólares Y ahí está de más Muchísimo más dinero Por cada semestre Entonces este papá Ya había invertido Miles de dólares En darle estudios A su hija Y de repente La hija le dijo Que ya no quería Seguir en esa carrera Y no siguió Se retiró Y volvió A cero A estudiar psicología Desde el primer semestre Porque la psicología No son ciencias exactas Son otro tipo De ciencias más humanísticas Entonces Otro tipo de materias Y de conocimientos Entonces Eso representa El no haber elegido Con sinceridad El no haberse conocido A sí mismo En este caso De la chica El no conocerse A sí mismo Le generó Que en el futuro Tuvo que dejar Una carrera A medio A medio Culminar A medio Hacer la carrera La tuvo que abandonar Para empezar Desde cero Eso le representó Perder casi Dos y medio Tres años De tiempo Miles de dólares También en pérdidas Entonces Fíjense lo importante Jóvenes De elegir bien De elegir con sinceridad De acuerdo a las capacidades A los intereses A los gustos Que cada uno Tenga Entonces Tengan en cuenta Esta parte Mis estimados jóvenes A la hora de elegir Su carrera Para su futuro También se intenta Disminuir La deserción escolar Como les contaba En el ejemplo Aumentar el rendimiento Académico Porque si usted Elige una carrera Que después Usted se da cuenta Que no le gusta Que no le interesan Esas materias Que hay que estudiar Para llegar a ser Profesional en esa área Su rendimiento Académico va a ser Bajo O quizá va a ser Mediocre Porque no le gusta No tiene interés De estudiar De aprender De investigar Ese tipo De conocimientos Entonces Y por último Es importante Aprender a elegir Y recibir Una adecuada orientación Para elegir bien Y tomar buenas decisiones Para mantener La salud Mental Y la autoestima Realmente En condiciones Óptimas Porque una persona Que no sabe elegir bien Luego se va a sentir Frustrada Luego se va a sentir Deprimida Luego se va a sentir Le fallé a mis padres Mis papás Querían que sigue Esta carrera Pero la verdad Que yo seguí Esta carrera Más por darle El gusto a ellos Y no por lo que A mí me gusta No cometa Usted ese error Sea sincero Conózcase a sí mismo Conozca sus intereses Conozca sus gustos Y verbalícelos Es decir Dialóguelos Háblelos Convérselos ¿Con quién? Con sus padres Con un orientador Con un profesor Que de pronto Le pueda dar una guía Una pauta Con sus familiares Ahí usted va a tener Muchas orientaciones Que le van a servir En su vida La realidad de hoy Jóvenes Es que nos desenvolvemos En un entorno Muy competitivo El trabajo Exige Cada vez más En cualquier área En cualquier campo Profesional Siempre se va a exigir Más al profesional Hasta hace unos años Era suficiente Contener el título De la universidad En cualquier empresa En cualquier carrera Es suficiente Que usted se haya graduado En la universidad Y ya más o menos Se aseguraba un trabajito Hoy en día No, mis estimados jóvenes Hoy en día El título universitario Es la base mínima Hoy en día Ya se está exigiendo Maestrías Hoy en día Se exigen Más allá todavía Se exigen doctorados Es decir Obtener ese famoso Título de PHD Doctorados En una especialidad Concreta En una rama En una ciencia Hoy en día Se exigen Más y más Especializaciones Así es el mundo Del trabajo Así es el mundo Laboral Entonces Antes de coger Una carrera Jóvenes Revisen el perfil De salida De su carrera ¿Dónde pueden revisar eso? Si a usted le gusta Por ejemplo No sé Le gusta Hotelería y turismo Vamos a suponer Le gusta la carrera De hotelería y turismo En las universidades En las páginas web De las universidades Que ofrecen Esa carrera Usted se mete A la página De esa carrera Y ahí le aparece Misión Visión Y siempre Le van a publicar Ahí el perfil De salida Es decir Dónde usted Se podrá desempeñar En el futuro Si usted Estudia Esa carrera Entonces usted Ahí va a tener Más criterios Para analizarlo Miren Por eso Conocer Nos hará libres Nos dice la palabra De Dios Lean jóvenes Investiguen Pregunten Profundicen El conocimiento Les va a dar libertad Para tomar Las mejores decisiones ¿Sí? Entonces le decíamos La realidad de hoy Se necesita especializarse Cada vez más O otro fenómeno También que se está dando Es que Cada vez Los empleadores Buscan Más cualidades Y más destrezas En los posibles empleados Es decir Que el empleado No solo sepa hacer Una y una única cosa Sino que el empleado También tenga destrezas Para otras cosas Que tenga la suficiente Inteligencia emocional Para llevarse bien Con los compañeros Para trabajar en equipo Que sea Rápido En ofrecer soluciones A los diferentes problemas Que tenga capacidad De resolver problemas Todas esas características Buscan los empleadores En sus futuros Empleados Entonces usted Preocúpese Por desarrollar No solo llegar A obtener un título Sino desarrollar Muchísimas otras destrezas Que son complementarias La resolución De problemas La empatía La solidaridad Inteligencia emocional El llevarse bien El saber Trabajar en equipo Pero ojo Hacer el trabajo En equipo Como debe ser No como a veces De pronto nos mandan Una exposición Hacen grupo No sé De cuatro De cinco personas Solo uno Trabaja Y los demás Se dedican A contar chistes Se dedican A perder el tiempo A compartir memes A hacer stickers Y solo uno Trabaja No pues eso No es trabajo En equipo Eso no es trabajo En equipo El trabajo El trabajo en equipo Tiene que involucrarse A todos Y todos realmente Tienen que estar ahí Poniendo su hombro Para sacar ese trabajo Adelante ¿Sí? Entonces la realidad De hoy Es que las necesidades Económicas Que surgen Son más complejas Más profundas Por eso es que Existe mayor migración Hoy en día Revisen las noticias Jóvenes Vean las filas De migrantes Ecuatorianos Hasta hace un momento Hasta hace un tiempo Atrás La mayoría de migrantes De pronto Más bien nosotros Los recibíamos Porque venían de Venezuela Venían de Colombia Venían de Perú Acá al Ecuador A trabajar Hoy en día Los ecuatorianos Estamos ya haciendo fila Para ir a trabajar En el extranjero Así es Fíjense jóvenes Cómo el mundo Da vuelta rapidito Porque las necesidades Económicas son más grandes Es por eso Que usted debe pensarlo Con mucha Mucha sabiduría Con mucha inteligencia A qué profesión Usted se va a dedicar El resto de su vida Y si esa profesión Le va a dar Los suficientes Réditos económicos Como para que usted Satisfaga sus necesidades O ayude a su familia O a sus padres Económicamente De eso va a depender También el éxito Profesional Entonces Bueno jóvenes Con estas pautas Con esta reflexión En torno a este tema Vamos a irlo Culminando aquí Y en este momento Miss Katia Nos va a dirigir Una actividad Sobre un video Relacionado también Con el tema Y nos va a indicar Lo que tenemos que hacer En la plataforma Adelante Miss Katia Ok Te echen muy buenos días Queridos estudiantes Qué gusto ver A todos Mis ramilletes De hermosuras Preciosos Qué bonito verlos Con ese rostro Radiante Un día como hoy Hermoso Un poquito de frío Pero Nada de que podamos Nosotros Con una chompita Totalmente Poderla cubrir Verdad Nadie tiene frío ¿No? O tienen frío ¿Estamos bien? Ya les he dicho Que no me gusta Que me dejen hablar Solita A ver ¿Estamos bien? Sí Sí Uy Con esa voz Con ánimo Pues Sí Miss Estamos muy bien A ver ¿Se encuentra bien chicos? Sí Mucho Sí Uy Bendito Ya voy a comenzar A echar el agüita Alada virtual ¿Ah? Ya les va a llegar Por ahí La agüita Alada virtual Que están Parece como que Están dormiditos Bueno chicos Así es El día de hoy He traído una pequeña Reflexión Bueno La verdad Yo quisiera Que pongan Mucha Pero mucha Atención Ustedes saben Que siempre Pido la dirección De nuestro Padre Celestial Para que sea Él y no yo Que por medio De mis palabras Pueda llegar a ustedes Ustedes ya son Los más grandecitos No los más viejitos Los más grandecitos De la institución Los cuales ya Van a coger Como esas pequeñas Aves que ven ahí Coger vuelo Y ya no van a ser Los nenes Los bebés Los jovencitos No Ahora ya van a ser Futuros Universitarios ¿Verdad? Que siempre digan Ahí va La señorita Lely El joven El señor Con mucho orgullo Usted diga Claro que sí Yo estoy estudiando En la universidad Preparándome Para una profesión Pero para algo Yo ya tengo Aquí en mi cabecita Pensado Lo que quiero Hacer ¿Verdad? Eso es muy bonito Es muy bonito Cuando usted Sabe Y lo que quiere hacer Y no Depender De lo que mi papi O mi mami Ya lo es Para yo poder También serlo ¿Verdad? Eso es algo Que es una ley De vida Dios siempre nos manda A cada uno De nosotros Con un pensamiento Diferente Pero tampoco Podemos decir Ay ya yo no comparto Eso No Respetar Respetar Y decir Tengo Mi opinión Yo opino Yo quiero Porque también Nosotros tenemos Que tener ese espacio Mis queridos ¿Verdad? Para poder Decir lo que yo Quiero Lo que yo necesito Y lo que yo Debo hacer Escuchemos Esta pequeña Reflexión Y luego nos vamos A hacer un pequeño Fórum Quisiera que Todos Yo no quiero ver A nadie Modito Todos Tenemos ese don Maravilloso Del habla Todos quiero que Conversen Que opinen Porque vamos a tener Unos jugosos Puntitos Que a todos nos gusta ¿Sí o no? ¿Verdad Sebastián? Así es Ya viste Entonces Recuerden que estamos Acumulando Los últimos Cartuchos ¿Verdad? Del parcial Si quieren puntos Entonces vamos Este es el momento En que usted va a participar Y va a dejar una constancia En lo que es Edmodo Como ustedes saben Nos estamos Organizando Por medio de asignaciones Se va a poner una asignación Y usted debe subir Como siempre Como cualquier otra actividad Que realizan En mi hora clase En el cuaderno Haga trabajar Esas manitos Coja una pluma Y coja el papelito Porque usted va a hacer Todo La La El comentario Que se va a hacer En este momento Usted lo va a escribir Y lo va a dejar Plasmado Por medio de una foto En el modo ¿Ok? Listo Vamos Poner mucha atención Por favor ¿Sí? Me indican Si lo escuchan Si no lo escuchan Para poner Porque Déjenme poner En el camino Déjenme Para volar No siempre es necesario Mirar hacia arriba Es mejor mirar adentro Y sumergirte Hasta encontrar Lo que verdaderamente Traes programado En tu mente Y tu memoria Piensa Revisa tu memoria Acuérdate ¿Desde cuándo Decidiste ser músico Ingeniero Arquitecto Administrador Creativo Dentista Arqueólogo Actor Administrador del tiempo libre ¿Te acordaste Desde cuándo O te quedaste Tratando de ver Todas las profesiones Y actividades Que aparecieron En la pantalla Pero que en realidad Están en tu memoria Así de rápida Es la vida Mientras tú haces una cosa Tu memoria Registra otra Podría volver a poner Cada una de las profesiones Cada una de las actividades Pero están en tu memoria Por ahora Prefiero mirar Dentro de ti De todo lo que te diga No me creas Vívelo Y comprueba Que es verdad Disfruta de tu fuerza De tu edad Tu juventud De tu físico De tu mente De tu naturaleza Pero recuerda No me hagas caso Experiméntalo Solo tú comprobarás De lo que te hablo Construye tu vida Sueña Nunca pares Solo los locos Como tú diseñan Lo que nadie pensó jamás Alcanza tus objetivos Invierte bien tu tiempo El tiempo es lo único Que no vuelve No te olvides De informarte El contar con toda la información Es lo único Que te dará la seguridad Para crecer más No le temas a nada Lo que piensas Es tan real Como una tarde de viernes Ve todas las posibilidades Recuerda En tu memoria Tienes toda la información Necesaria Para experimentar Y comprobar Que vives de acuerdo A tus decisiones Muy bien Este ha sido algo Un mensaje Muy cortito Pero a la vez Creo yo Muy Déjeme ponerle pausa Salir de aquí Ok Queridos estudiantes El video fue Preciso Conciso Y exacto ¿Qué es lo que tú Realmente tienes En tu cabeza? Una frase Que me llamó la atención Es de locos Estar en el mundo Y avanzar ¿Por qué será eso? ¿Por qué habrá sido Esa frase? Aleli ¿Me puedes ayudar? Mándale ¿Por qué crees Que en el video Se dijo Que es de locos Es avanzar Experimentar En este mundo ¿Por qué crees Que hay veces En las que Las personas Que nos rodean Nos hacen daño Quieren vernos Fracasar Pero al contrario Nosotros siempre Queremos Triunfar Buscar la manera Para poder salir De donde nos quedamos Estancados Solo que Este tipo de personas Son las que no queremos Tener en nuestras vidas Hay que Alejarlas De la manera Correcta No siendo crueles Pero tampoco Tan amigables Ser directos Y sinceros Ante lo que buscamos Y merecemos Muy bien Gracias por tu aportación Mijita Así es Queridos estudiantes En esta vida Nosotros debemos ¿Qué? Primero Pensar Analizar Y luego Proyectar ¿Estare en lo correcto Señorita Milena ¿Qué dice usted? ¿O será que lo hago Y ya está? No Para hacer algo Se necesita planearlo Primero Y ser más creativo Con lo que vamos a hacer ¿Usted cree que yo Tengo que tener Mis objetivos Bien definidos Para realizar algo Señor Camilo Alejandro? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Deme su opinión Camilo Enciende tu audio Por favor Camilo Alejandro No la escuché muy bien Pero la entendí un poquito mal ¿No entendiste la pregunta? No la Ya me di cuenta No te preocupes Tranquilo Jacqueline Vargas ¿Qué dice usted? ¿Debería estar definida Bien definida En lo que voy a realizar En un futuro ¿O lo hago nada más Así por así? No Si debemos tener Algo definido en mente Porque Ya nosotros Podemos saber Lo que queremos Lo que nos gusta Para poder así Planificando Y No hacerlo De otra manera Porque podemos escoger Algo que no nos gusta Y a la final Vamos a estar así Y otra vez buscando Lo que podíamos Buscar Por eso tenemos Que tener en mente Algo ya En concreto Algo que podemos Buscar Y seguir Así es De todas las profesiones Que hay De pronto Natalia López ¿Qué te parece Si yo te pido Y te exijo Que sí Que tú debes Continuar siendo Una doctora ¿Usted lo aceptaría? No Porque Se trata De mi decisión Entonces yo Tengo que tomar Mi propia carrera ¿Por qué crees tú José Ceballos Que debes tomar Tu propia decisión En cuanto a tu futuro A la carrera Que vayas a tomar En la universidad? ¿Por qué crees Que es importante Que tu decisión Deba ser la primera? Porque es algo Que O sea Primeramente Es algo que nos gusta Segundo No podemos Seguir algo O Que tengamos algo Que nos exija Porque En sí Va a ser para nosotros mismos Porque si estudiamos Ejemplo Medicina Y no sabemos Y no nos gusta No vamos a prestar atención Vamos a Decir No Que no quiero seguir Esta carrera En la actualidad Chicos Y jóvenes Se encuentran muchos casos Y me he encontrado Con uno de ellos Que a veces El estudiante Escoge la carrera Por el ámbito Monetario Pero cuando se encuentran Dentro de la carrera Estudiando Esa profesión Se dan cuenta Que no es lo de ellos Y no lo hacen bien Y al mitad Del camino Ellos van avanzando Y se retiran ¿Usted cree Que ese va a ser Un excelente profesional Señor Eduardo Campo Verde? Camposano es usted ¿Verdad? Perdón Disculpe No Yo pienso que no No sería un excelente profesional Porque Estaría diciendo Algo que no le gusta Y más Escogió la carrera Por el dinero Pero no No le gusta Entonces no va a seguir Adelante en esa carrera Y después se va A salir A buscar otra carrera Que si le interese Y lo haga más feliz Nayeli Tamay ¿Usted cree Que si mi profesión Hubiese sido De un doctor De ser una doctora Clínica ¿Usted ha sido La correcta? Siendo Ahora una docente Dependería De su vocación Si a usted le hubiese Gustado hacer eso Y si no Pues Lo que a usted Más le llamó La atención Esa profesora De inglés Así es Entonces ¿Cuál de las dos Profesiones Estaría Haciéndolo Bien? ¿Como docente O como siendo Doctora clínica? Como una docente ¿Por qué? Porque es lo que a mí Le agrada Y le gusta Así es A pesar de las adversidades Que nosotros nos encontremos En el camino De todas las profesiones Porque yo no le voy a decir Que usted se va a encontrar Con una profesión fácil Todo lo fácil Termina Derrumbándose En la arena Pero lo que se encuentran Con obstáculos Y usted se le Puede tropezar Puede caerse Pero si usted se levanta Esa profesión Va a ser la correcta La exacta La que en su vida Va a marcar Una carrera Va a marcar Algo muy importante Que va a dejar huellas Que otras personas Que van detrás de usted La van a seguir Y siempre Para ellos Van a ser ustedes Sus héroes Aquellos pilares De donde ustedes Van a ser guías Para otros Luz En el camino De otras personas Queridos estudiantes Espero que el mensaje Del día de hoy Haya quedado muy claro La profesión No la elige Tus padres La profesión No la elige Tus maestros No la elige La persona Que está al lado suyo La elige Usted La elige Su corazón Lo que a usted Le agrada Lo que usted sabe Que lo va a hacer bien Espero Chicos Encontrar futuros Profesionales Y toparme Porque no En la docencia Ya tengo años Y ya tengo ese agrado De encontrarme en la calle Encontrarme en una oficina En un hospital De pronto En algún Centro educativo A mis estudiantes Créanme Que me siento Orgullosa De saber Que ellos Han tomado Una profesión Que realmente Les ha gustado Que siempre Les ha gustado Y que nadie Les truncó Ese sueño Y espero También tener Ese orgullo De parte de ustedes Encontrármelos En la calle Y saber Que ustedes Tomaron La mejor decisión Y lo están haciendo Siempre Con mucho amor Y con la bendición De Dios Que Vuelvo y lo repito Dios me los bendiga Y guíe sus cabecitas Con sabiduría Sepan elegir Su futuro Porque ese va a ser Su futuro Y el de su familia Muchas gracias Muchas gracias Miss Katia Bien jóvenes Los compañeros Docentes De la primera hora Clase Les van a Crear una asignación Para que ustedes Ahí coloquen El resumen Las ideas principales De lo que ustedes Han escuchado Han aprendido Han reflexionado En esta primera hora Clase Entonces Bueno Estén atentos Para que cuando Ahí les indiquen Pues en su momento La puedan realizar Y puedan enviar Ya que esa es Una nota De Participación En clases Aquí En este retiro Listo Bueno Ya está Regalame un minutito Disculpe Sí Dígame Aquí ya no me veo Con tercero C Ustedes saben Que los viernes Se va a hacer Una asignación Bueno Dentro de la asignación La voy a hacer Hoy día En lugar de hacerlo Para el día de mañana La voy a hacer Hoy Para que suban Con la actividad Del día de hoy Para todos los terceros A, B y C Gracias Ya gracias Muchas gracias Bien Listo Jóvenes Entonces Como ya estamos Ahorita En la segunda hora Clase Pues ya nos acompañan Los maestros De la segunda hora Eh, está con nosotros Eh, está con nosotros Ya mis genoveva Eh, está también El licenciado Isaías El licenciado Jesús Que nos van a acompañar En esta segunda Hora clase Entonces Igualmente Al final Se va a A diseñar Una actividad Se va a crear Una asignación Entonces Por favor Presten mucha atención En lo que se va a hacer En el mensaje Sobre todo Que se va a transmitir Para que luego Ustedes puedan Eh, realizar Comenzar esa actividad Eh, bien Jóvenes Vamos a comenzar Esta segunda hora Eh, con una dinámica Eh, y para ello Le damos la palabra Al licenciado Isaías Bien Bueno, primero Muy buenos días Con todos, chicos Buenos días Eh, vamos a realizar Lo que es Alguna actividad Para poder romper el hielo Y para poder Por lo menos Animarnos un poquito Y seguir participando ¿No? Bien, para eso Vamos a competir Entre todos ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos mucho Si vamos a intentar competir Vamos a derivar Vamos a multiplicar No, mentira No, nada que ver No vamos a hacer nada Vamos a hacer algo sencillo Lo que ya hemos hecho en clase Lo que vamos a hacer Es el juego de limón Ya Pero esta vez Vamos a hacerlo Versus Tercero A Versus tercero B Y versus tercero C Entre los cursos Para ver quién es el que El curso ganador Del rey de limón Por decirlo así Así que vamos a hacerlo De esta manera Mi profesor Me puede ayudar Para que yo pueda compartir Gracias Versus maestro también Y por qué no Por qué no Entre maestros también Sería estupendo Entonces vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Aquí yo tengo esto Tengo cuatro estudiantes Tercero bachillerato A Cuatro estudiantes del B Y cuatro estudiantes del C Total Y doce estudiantes Para eso me gustaría Primero coger al presidente Presidente Yo voy a coger a cuatro Bueno no que yo Si no entre ustedes Vamos a competir entre Cuatro estudiantes De cada curso Versus cuatro estudiantes De cada curso No significa que solamente Ellos van a concursar Van a concursar todos Pero primero Me gustaría coger el presidente El presidente de cada curso Va a elegir como que Su equipo de trabajo Su equipo Va a coger los mejores estudiantes Que digan el juego de limón Un limón Medio limón Tanto limón Y aquí están los números Entonces para eso Vamos a estar Cogiendo En el caso De que si van a estar Compitiendo Aquí están sus números Sus números Y si que uno Hace perder A la otra persona La persona que perdió Sale Pero ese casillero No queda vacío Ese casillero Y supongamos Que el número uno Que supongamos Que es chip Un ejemplo Cogió E hizo perder A un estudiante De tercero bachilato B Este tercero bachilato B Se va Y puede Meterse A un estudiante De tercero bachilato A Si prácticamente Esto sería Tercero bachilato Y voy a ver Quien queda descalificado Y sería un ejemplo Supongamos Que todo esto Queda con tercero bachilato A Y automáticamente Queda ganador Tercero bachilato A Un ejemplo Poco a poco Como está practicando Vamos a estar Intentando hacerlo bien Sé que será un poco nuevo Pero yo sé que lo pueden realizar Vamos primero Con tercero bachilato Aquí el presidente La presidenta Creo que es santo No sé quién Así que no Sí, buenos días Ya santo Ya Santo Con usted me gustaría Por favor que coja A tres estudiantes más Aparte de usted Santos Para que pueda Representar su curso Voy a escoger a Chip Ya Chip Aquí más Los otros presidentes Vayan ya Organizándose Chip Aquí más Cárdenas 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 ya 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 y a Justin. Entonces dígame su equipo, el que va a representar a tercero bachillerato B. ¿Cuántos son? Tres. Sí, aparte de ustedes son tres. Ah, ya, este, Briones. Briones, ya. Castro y... Briones. Timita. Ese equipo. Vamos, entonces, Castro y B. Ok, así mismo con tercero bachillerato E. ¿Quién es el presidente ahí? Me dicen, por favor. Yo soy E. Ah, Solís, vamos Solís. Pero no, Molina, perdón. Ahora sí, Molina. Entonces dígame cuál sería su equipo para representar su curso. Ah, ahora ahí tengo Vinuesa. ¿A Vinuesa? ¿Domina a Vinuesa? ¿Ya, quién más? Ah, Lécor y Palacios. Lécor y Palacios. No va a faltar la presidenta. Pero, la banderada, perdón. ¿Ya? ¿Quién más? Ah, Natalia López. López. Ok, López. Ahora sí, repito otra vez la regla de juego, ¿no? Ustedes van a decir lo que es una frase. Una frase, en el caso de lo que es el limón. Lo que van a decir es lo siguiente. Un limón, medio limón y un número de limones. Aquí ya tienen su número, ¿no? Cada quien tiene su número. Es un ejemplo, sí, que yo comienzo. Un limón, medio limón, cinco limones. El número cinco es Salazar y ahí continúa el juego. Y Salazar tiene que decir un limón, medio limón. Y, lógicamente, como están compitiendo entre cursos, aquí tenemos un punto de ver, pero no. Están compitiendo entre cursos, la intención es eliminar a alguien de otro curso, ¿no? Para que quede descalificado. Y si que, ejemplo, Salazar dice, un limón, medio limón, no sé, cuatro limones. Y Mera, Mera que está aquí, se equivocó. Pero este casillero ya le pertenece a tercero bachillerato B porque lo hizo perder. Y Salazar, la presidente, es decir, los que son presidentes, puede unir a alguien de otro que no está jugando de su curso para meterlo a jugar. Y entre más estudiantes meta, queda ganador. ¿Ok? Pues lo vamos a hacer por lo menos uno. Profesor. Uno más estudiante. No, no vamos a tardar mucho. Vamos a hacerlo rápido para continuar con la más actividad. Profesor, no entendí. No entendí, es que no he jugado de eso. No he jugado de eso. Repito. ¿Qué van a decir ustedes? Van a decir esta frase. Déjenme anotarlo aquí. Creo que tercero bachillerato no hizo esa actividad. Tiene las ventajas. Van a decir esta frase. Un limón, medio limón. Un limón, medio limón. Y este número puede decir cualquiera. Y termina en limones. En limones. Un ejemplo. Un limón, medio limón. Así que yo digo. Un limón, medio limón. Cinco limones. Veo aquí el número cinco. El número cinco es Salazar. Y Salazar tiene que decir un limón, medio limón. Cualquier número que termine. Bueno, cualquier número. Pero van a terminar en limones. ¿Ok? Vamos a hacer la primera ronda como prueba. Porque tercero bachillerato no jugaba. La verdad me sorprendió. Pensé que sí. Vamos a intentar jugar ahorita. ¿No? Simplemente este prueba. Ah, ya. La persona que se equivoca en decir melones, millones, limones, porque yo sé que lo van a decir esa frase, queda descalificado. O en su caso, si que se demora en responder, también pierde. Ok, vamos a hacerlo rápido. Un limón, medio limón. Siete limones. Un limón, medio limón. Cuatro limones. Un limón, medio limón. Cinco limones. Perfecto. Un limón, medio limón. Seis limones. Ya, ahí se equivocó. Ya, ahí se equivocó. ¿Por qué? Porque no puede decir a alguien de su mismo curso. Porque quieren descalificar a alguien de otro curso. Está jugando a ingresar su curso. Hace rato, Castro, nombró el... Ah, no, no. Ah, no, no, no. Ya, ok. Más o menos. Y vamos a hacerlo otro juego. Otra pruebita. Otra pruebita. Vamos a hacerlo. Se van a eliminar entre ustedes mismos. Vamos a hacer otro. Un limón, medio limón. Nueve limones. Un limón, medio limón. Seis limones. Perfecto. Un limón, medio limón. Un limón. Un limón, medio limón. Un limón, diez mil dólares. No, no. Ahí se equivocó. No es la culpa del internet. Dijo melones. Creo que lo escuché por ahí. Lemones. Se equivocó. Ok. Ahora sí. Ya, ahí. Como supongamos que Molina le tiró eso. Ahí ese puerto le pertenece al tercero seguro. Vamos a hacerlo la prueba. Intentar eliminar a uno de sus compañeros. A ver, a alguien de otro curso. Para meter a alguien de sus compañeros. Ahora sí. Vamos a jugar. Pero vamos a hacerlo más interesante. Como ustedes saben, siempre pongo lo que es una musiquita. Vamos a hacerlo como competencia entre cursos. Una batalla épica, ¿no? Siempre pongo la misma música. Pero vamos a hacerlo. Ahora sí. Bueno, tercero bachillerato A, B y C. Vamos a ver cuál es el curso ganador de limones. Vamos a borrar esta frase. Así que ya se la sabe. Ahora sí. Comenzamos. Un limón, medio limón. Cinco limones. Comienzo. Un limón, medio limón. Nueve limones. Un limón, medio limón. Dos limones. Un limón, medio limón. Nueve limones. Nueve limones. Quédate el limón. Un limón, medio limón. Un limón. Se equivocó el siete. Se equivocó el siete. Ahora sí. Como se equivocó el siete. Y creo que Molina lo dijo, ¿no? Entonces este debe pertenerse a tercero bachillerato. O sea, Molina, ¿quién va a meter en ese puesto? Molina, rápido. Pero, ¿qué puede ser de mi curso o de otro? No, pues, ¿cómo va a meter a alguien de otro curso? Voy a intentar eliminar a alguien de otro curso. ¿Para meter a alguien de ese curso ahí? ¿A quién metería? A González. González. Bien, vamos González. Vamos a representar a todos ahí. Él es Gago. Pero, ¿quién puede ser capaz que queda el apoyo ahí? Pero vamos, vamos a comenzar. Ahora sí, ya entendieron ahí el juego. González, llame a González. ¿Se va a arrepentir? No sé, Dios. Demuestre que usted puede. Vas a perder porque soy Gago, profe. Hale a perder a propósito. Entonces, vamos a decir, gana. Vamos, vamos siguiendo. Hasta ahorita va ganando el cero. Estamos ganando el cero. Un limón, medio limón. Seis limones. Un limón, medio limón. Un limón. Un limón, medio limón. Limón y crey limón. Rebar, rebar, rebar. Sí, se lo dijo bien. Se lo dijo bien. Siete, siete. Me ayudan, profe. Por favor, los demás. Siete limones. Oh, ya no, por más que quiera decirle que represente bien su curso. Recién entra y no puede representar bien el curso. Gracias. No digo ni una palabra. Gracias, González. Es, eh, Santos. Rápido. Un limón. No, podía matizar. Aquí metería. Profesor, puede bajarle volumen. No escuchan nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos a quitar la música. Porque me están diciendo que casi se están desconcentrando. Entonces, Juan. Aquí, aquí, aquí. Entonces maté así porque no se escuchaba. Es que no se lo entendió porque se le entrecortó. Yo dije siete. No, no, yo dije siete. No, yo dije siete. Después dije siete. A ver, Santos. Espera, porque se va el tiempo. Aquí metería. Triera. Triera, Riera de su curso. Triera. Este es el tercero. Vamos, vamos a más y ahí terminamos, por favor. Triera. Dos más y terminamos. A ver. No estamos ahí. Hasta ahorita va ganando el A. Dos más y terminamos. Para no estar dando mucho. Repito. Vamos a hacerlo. Ven, un limón, medio limón, ocho limones. Un limón, medio limón, siete limones. Un limón, medio limón, diez limones. Un limón, medio limón, cinco limones. Un limón, medio limón, tres limones. Un limón, medio limón, nueve limones. Un limón, medio limón, seis limones. Un limón, medio limón, cuatro limones. un limón, medio limón doce limones un limón, medio limón, tres limones uno, dos tres, no, se quedó Cárdenas no escuchó Cárdenas ahora sí gracias Cárdenas vamos, tercero C, ¿a quién nomina quién? Molina, dígame, rápido a paladines a paladines vamos con paladines termino aquí entonces con esta pero no se estende mucho paladines, paladines, paladines ahora sí, sigamos un limón, medio limón, dos limones un limón, medio limón, nueve limones un limón, medio limón, ocho limones un limón, medio limón, tres limones ahí está Calito, Calito y diga, ¿quién perdió Calito? ahí está Calito, bueno chicos entonces prácticamente terminó esta pierde viene tercero bachillerato pónmelo a Azuba para que no sea nada Azuba, que no sea nada ok, esta es la última y con esto termino Azuba, 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 Azuba para ver quién quién queda con mayores estudiantes aquí con esto termino, ¿sí? a ver, Azuba, Azuba, Azuba ahora sí tercero bachillerato ¿dónde es el azulito que está aquí, creo? creo que están ahí, cuatro ah, no, sí, están cuatro, cuatro están todos cuatro, cuatro el que pierde aquí, como que queda eliminado y lo hace ganar al curso terminó con este, está la última un limón, medio limón once limones un limón, medio limón, un limón siete limones siete dijo, dijo siete siete pero mire, pues, ¿quién es el número siete? ah, bueno oh, queño no, muy bien, entonces prácticamente aquí vendría lo que es tercero bachillerato C y si te contamos, quedaría de esta posición tercero bachillerato C que es primera vez que está jugando tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco estudiantes tercero bachillerato B quedaría en segundo lugar porque queda con cuatro estudiantes y tercero bachillerato A quedaría último lugar que querían con tres estudiantes entonces, prácticamente felicitaciones a tercero bachillerato C siendo la primera vez que juega la dinámica del limón entonces le damos paso a la siguiente persona para que siga con el programa bien, gracias, profe, por compartir jóvenes, para registrar la asistencia de la segunda hora de la misma manera a través del chat van a colocar primero los estudiantes del paralelo A primero los estudiantes del paralelo A igualmente coloque por favor su nombre apellido y la palabra presente ¿listo? primero los estudiantes del paralelo A a ver voy luego el profesor del paralelo B les va a escribir un mensaje el profe Isaías después de que ya registre la asistencia el paralelo A el profe Isaías va a escribir un mensaje en el chat para que el paralelo B registre la asistencia y finalmente el profe Jesús también les escribirá en el chat pidiendo la asistencia para el paralelo C entonces por favor comiencen a registrar la asistencia los estudiantes del paralelo A escribiendo su nombre su apellido y la palabra presente bien entonces mientras tanto le damos la palabra a Miss Genoveva ella nos va a compartir también una enseñanza así que vamos a poner toda la atención posible buenos días chicos buenos días compañeros Isa me la compartiste de allá porque tenía problemas de internet muy bien chicos hoy vamos a ver un tema muy interesante como es la autoestima pero antes de ver la autoestima quiero ver a ver quiénes son aquellos estudiantes que tienen esa autoestima elevada esa autoestima baja a ver este Molina cómo está su autoestima hoy día a ver vamos a ver después del jueguito que hicieron con Isaías está muy bien muy bien Lecorin cómo está su autoestima hoy día a ver está bien está bien pero ese bien lo veo como muy tibio a ver quiero ver los positivos sí a ver chicos me voy por acá Denise cómo está la autoestima hoy día a ver a ver Denise Denise Santos bien está bien está muy bien a ver Ceballos cómo está su autoestima hoy día muy bien muy bien muy bien bueno todos dicen que la autoestima está muy bien vamos a concentrarnos en esta parte muy importante porque va a ser una parte que vamos a demostrar nuestra personalidad si ustedes ven ahí la gráfica dice la autoestima me quiero o no me quiero ahí está tenga la bondad Isaías continúe cuando hablamos de la autoestima a ver quién me dice de dónde proviene la palabra autoestima a ver de dónde proviene Mite a ver Mite de dónde proviene la palabra autoestima no es la primera vez que ustedes escuchan esa palabra autoestima a ver prácticamente una palabra compuesta que se la ve en lenguaje a ver qué significa la palabra autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo para la psicología se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que superan sus causas la racionalización y la lógica ya muy bien a ver otro participante Potes qué significa la palabra autoestima para usted a ver Potes qué significa autoestima prácticamente una palabra compuesta a ver Potes para mí o lo que significa científicamente lo que significa a ver si no lo sabía porque también uno puede decir autoestima cómo está mi autoestima cómo amanecí yo hoy a ver cómo lo define la autoestima es un conjunto de percepciones pensamientos evaluaciones sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo hacia nuestra manera de ser y los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter muy bien cuando hablo de la autoestima esta palabra muy importante que los psicólogos siempre lo dicen autoestima proviene de dos palabras auto que significa uno mismo y la otra palabrita estima que viene del verbo estimar es decir valorar saber valorarme a mí mismo escuchemos con atención por favor cuando hablo de la autoestima decimos que esa autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo para la psicología se trata de una opinión emocional todo lo que yo llevo dentro que cada individuo tiene en sí mismo y que prácticamente lo supera en sus causas de racionalización y también aplicando lo que es la lógica en otras palabras la autoestima viene siendo ese sentimiento valorativo de nuestro conjunto puede ser los rasgos todos rasgos corporales rasgos mentales rasgos espirituales que van a formar a cada uno nuestra personalidad cada uno de nosotros ya ha formado su propia personalidad ninguno se deja llevar por los demás yo tengo mi propia personalidad yo puedo opinar puedo decir lo que siento pero ese sentir tiene que serlo con el debido respeto y responsabilidad dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo a partir de los cinco años de los seis años de edad los niños comienzan a formarse un concepto sobre cómo son vistos por el resto de la gente eso se forma en los niños a partir de los cinco seis años continuemos hay problemas en la valoración de la personalidad si ustedes ven aquí la gráfica que ustedes observan a ver eso lo hemos visto en anatomía que observan ustedes a ver que observan en la gráfica hay el dibujo que observan a ver dígamelo Matute ¿qué observa ahí en el gráfico? ¿me escuchas? hola Matute ¿me escuchas? ¿qué observas en el gráfico? ¿tienes apagado el audio? parece que no escucha Matute Chipe ¿qué observa usted en el gráfico? podemos observar el cerebro ah muy bien que lo hemos estudiado en anatomía cuando yo hablo del sistema nervioso estoy hablando también que están formados por nuestras a ver ¿por qué está formado nuestro sistema nervioso? a ver los quiero escuchar ¿por qué está formado por las neuronas? muy bien y las neuronas ¿qué hacen? van a receptar todos los estímulos y a la vez también van a emitir ese mensaje ¿cuáles son los problemas en la valoración personal? es que existe una línea muy delgada entre lo que es la recuperación de lo que es la autoestima y también la fabricación artificial de la seguridad en uno mismo las personas muchas veces tienen graves problemas para aceptarse a sí mismo ya sea porque algunas de sus características físicas características mentales deben tratarse con paciencia paso a paso y no buscar una receta instantánea para sentirse mejor miren cómo provienen ya los problemas en la valoración personal cómo yo me veo ante los demás ¿sí? quizás por algún algún rasgo físico yo me siento con esa autoestima baja pero no debe ser así nosotros debemos aceptarnos tal cual como somos y la sociedad nos tiene también que aceptar a sí mismo continúe Isa miren qué pregunta importante aquí ¿por qué es importante desarrollar nuestra autoestima? ¿por qué será importante Alvarado? ¿por qué es importante desarrollar nuestra autoestima? a ver lo quiero escuchar porque nos ayuda a ser mejores y a socializar con los demás de una manera más correcta muy bien ahí dice nos ayuda a socializar ¿sí? la autoestima es muy importante porque nos ayuda a desarrollar nos ayuda a trabajar y mejorar lo que es nuestra autoestima diariamente cuando hablo de la autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos todo esto va a influir en nuestro comportamiento nuestro comportamiento que lo vamos a demostrar en nuestra vida cotidiana en nuestro diario vivir ¿sí? por lo tanto una buena autoestima va a ayudarnos a que primero va a conseguir querernos tal y como somos estar bien con nosotros mismos ser seguro de lo que decimos ser confiados y sobre todo estar en sintonía con uno mismo otra característica muy importante para desarrollar esta autoestima tenemos que además cuando afrontamos el mundo con esa visión totalmente positiva somos muchos somos capaces de conseguir nuestros objetivos de conseguir nuestras metas que nosotros nos hemos propuesto un ejemplo ustedes ya están en tercero bachirato ya muchos tendrán sus objetivos propuestos tendrán metas la siguiente etapa será la universidad la carrera a seguir ¿sí? entonces como le escuchaba a la Miss Katy ¿sí? que no dejarse llevar por el compañero ah yo voy a seguir medicina y por eso me voy no lo que usted realmente quiere lo que a usted le gusta y usted va a triunfar en la vida porque le va a gustar va a estudiar lo que realmente quiere pero si a usted le imponen otra carrera no creo que vaya mucho a triunfar porque se va a sentir defraudado y va a decir con el tiempo no yo no quería seguir esa carrera yo quería seguir esto pero ¿por qué no lo hice? quizás no es tiempo ya de lamentar sino que prácticamente asumir su responsabilidad con lo que tiene además cuando uno está bien con uno mismo se ve reflejado en su comportamiento y este comportamiento es el que me va a relacionar con las personas que están a mi alrededor es decir con la relación con el entorno puede ser un entorno familiar puede ser un entorno con mis amigos puede ser un entorno con mis maestros entonces eso significa el sentirme bien ¿sí? el sentirme bien conmigo mismo para hacer sentir bien a los demás continúen muy bien ¿qué es necesario chicos para desarrollar esta autoestima? a ver si me dice por acá Lécore ¿para usted qué es necesario para desarrollar su autoestima? dígalo con sus propias palabras o sea ver nuestros defectos como o sea algo perfecto ya que tenemos que aceptarlos a nosotros mismos o sea si nosotros no empezamos a hacerlo nadie más lo va a hacer ya muy bien Morales ¿qué es necesario usted para desarrollar su autoestima? Morales pues yo creo que que como se llama la uno tiene que confiar en uno mismo y como se llama y las decisiones que uno quiere tenerlas presentes y y conseguirlo mismo para que tú puedas como se llama tener tu estima alto y y también tener por siempre las cosas bonitas para que tú no te sientas mal cuando tú recuerdes recuerdos malos ya ahí tenemos la opinión de la compañera lo quiero escuchar a Córdoba López a ver Córdoba ¿qué es necesario para desarrollar usted su autoestima? a ver ¿qué haces para desarrollar su autoestima? ¿qué es lo que hago para desarrollar mi autoestima? así es así es ¿qué haces? a ver es que no sé cómo explicarlo a mí cómo es a ver dígalo no importa que se equivoque ¿quién lo quiere ayudar? ¿está nervioso este Córdoba? ¿quién lo quiere ayudar? rapidito debo aprender a conocerme primeramente para saber qué quiero y qué no quiero es decir tengo que conocer una auto auto evaluación a mí mismo auto evaluación mira y va saliendo otra palabrita auto evaluación se va a auto evaluar para ver lo que prácticamente él quiere ¿qué es necesario para desarrollar la autoestima? primero tenemos el auto conocimiento cuando digo el autoconocimiento el primer paso y él es el más imprescindible para desarrollar lo que va a ser nuestro autoestima es el autoconocimiento es decir se va a basar en lo que es la auto aceptación cuando yo digo auto aceptación es como un segundo paso es indispensable aceptarnos tal y como somos es muy importante aceptarse aceptarse incondicionalmente es decir que nos puede hacer con dos fases muy importantes minimizar los puntos débiles y conducirnos positivamente cuando yo digo minimizar los puntos débiles es muy importante trabajar siempre con nuestros puntos débiles debemos trabajarlos sin ofuscarnos sabemos que son nuestro talón de aquiles y por ello los trabajaremos con firmeza con calma y con total delicadeza cuál sería el otro este valor muy importante conducirnos positivamente y por último nos dice conducirnos el conducirse positivamente es decir considerarnos de una forma positiva en la que nosotros tratemos todo lo que nosotros hagamos siempre debemos hacerlo con el debido respeto hay que potenciarnos sí potenciarnos por otro lado es muy importante porque el potenciar nos va a permitir ser consciente de nuestro potencial una vez que hayamos aceptado lo que somos seremos conscientes de nuestros puntos fuertes al aceptarnos tal como somos muy bien continúe cuando vamos a tener chicos una alta autoestima a ver una alta autoestima puede ser negativa que me dicen ustedes a ver yo digo una alta autoestima puede ser negativa o positiva a ver que me dice por acá vamos a vernos león ahí está la pregunta la interrogante una alta autoestima puede ser negativa león para mí o sea hace como que referencia que ya nosotros nos aceptamos como como somos ya nos evaluamos y ya sabemos que nos va a beneficiar para tener una autoestima alta ya dice que nos va a beneficiar para tener una autoestima alta cuando yo hablo de una alta autoestima puede ser negativa miren lo que les voy a decir es muy importante no confundir la autoestima con la autoevaluación lo decía alvarado autoevaluarnos cada día que hicimos que no hice pero mire que es importante no confundir la autoestima con la autoevaluación de grandiosidad la autoevaluación de grandiosidad sería una visión pero esa visión va distorsionada positiva de uno mismo es decir verse mucho mejor de lo que realmente uno es si ven aquí es decir querer aparentar aparentar lo que no somos en este caso podríamos hablar como ejemplo de aquellas personas narcisistas cuando yo hablo de narcisista el narcisismo viene siendo como un trastorno mental en el cual las personas van a tener un sentido desmesurado de su propia importancia una necesidad profunda de una atención excesiva de una admiración excesiva y prácticamente esas relaciones que tiene se van a hacer conflictiva porque yo digo conflictiva porque va a haber esa carencia de empatía con los demás porque por creerse siempre ser una persona superior superior a los demás y que pueden vincularse que solamente se pueden vincular con personas especiales como ellas esas son las personas narcisistas entonces no debemos confundir el autoestima con la autoevaluación pero de grandiosidad una excesiva autoestima todo en exceso también es perjudicial una excesiva autoestima puede llegar a ser negativa negativa si la persona no es consciente no es consciente de ello no obstante no obstante también puede ser un mecanismo adaptativo es decir que se adapta a lo que él quiere proyectar ejemplo de esto serían alta confianza para poder alcanzar nuestros objetivos alta motivación para ciertos trabajos profecías de autocumplimiento manteniendo la esperanza si ahí hemos visto una alta autoestima puede ser negativa puede ser negativa cuando prácticamente la desarrollamos si no pensamos si no somos conscientes de lo que nosotros hacemos continúe muy bien y como conclusión miren lo que nos dice aquí en la gráfica autoestima la autoestima prácticamente viene de nuestra salud mental si por eso le colocaba en el primera diapositiva el cerebro si porque nuestro cerebro si nosotros manda nuestras neuronas funcionan a millón y debemos hacerla funcionar de una manera positiva porque ellas son las que receptan si o no funciones de las neuronas transmiten todos esos impulsos y luego las va a transmitir a los diferentes órganos del cuerpo como como conclusión puedo decir que esta autoestima es una autovaloración autovaloración crítica y positiva de uno mismo además la verdadera autoestima es total e incondicional es muy importante trabajarla es muy importante mejorarla para poder conseguir nuestros objetivos para conseguir nuestros objetivos debemos nosotros conseguirlos con esfuerzo no pasar por encima de los demás con nuestros propios esfuerzos podemos cumplir nuestras metas podemos cumplir nuestros objetivos teniendo esa visión positiva de todo lo que es nuestro entorno y de esta manera vivir más felices como nosotros mismos y hacer felices a los demás muchas gracias chicos espero que estas palabras le hayan quedado bueno y practiquen su autoestima siempre esa autoestima tiene que ser alta para poder conseguir nuestros objetivos muchas gracias muchas gracias por este tema que estoy seguro que a todos va a servir muchísimo para orientar y cada día tener una mejor calidad de vida bueno a continuación le damos la palabra al licenciado jesús él nos va a dirigir una actividad compartiendo un video y luego ya nos va a explicar lo que tenemos que hacer buenos días con todos chicos bien les voy a compartir un video en la cual usted va a observar va a analizar y cada uno de los docentes de aquí presentes le vamos a colocar una asignación que tiene que realizar mucha atención al video ríe cuando quieras reír y llora cuando necesites hacerlo pues la vida no tiene límites para ti cambia lo que quieras cambiar aunque eso suponga que corras el riesgo de fallar unas veces se gana y otras se aprende por lo que si no obtienes lo que quieres al menos estarás creando equipaje crece estudia encuentra el amor de tu vida cásate ten hijos trabaja para sacarlos adelante ten unos nietos maravillosos y enséñales que la vida es para vivirla porque esta es tu vida haz lo que amas y hazlo a menudo si no te gusta algo cámbialo si no te gusta tu trabajo déjalo si no tienes tiempo suficiente deja de ver la televisión si estás buscando el amor de tu vida párate estará esperando cuando estés haciendo cosas que realmente quieras no derroches tu tiempo ni tu dinero pero viaja a menudo porque las oportunidades solo se viven una vez aprovechalas la vida es la gente que conoces y las cosas que creas con esas personas sal fuera y empieza a crear la vida es corta vive tu sueño lleva a cabo tu pasión me resulta complicado creerlo si preguntamos a un jugador cuál es la mejor forma de jugar nos dirá que no la hay depende del momento de su situación y de la que de su oponente del significado que ofrece la jugada y de cómo se componga el entorno en ese momento lo mismo pasa con la vida somos el ahora y el aquí eso es lo importante el tiempo es vida y tú no sabes cuánto te queda algunos de nosotros tratamos en un momento u otro encontrar el sentido a la vida lo que no pensamos es que vivir es el único sentido de esta sigue tu camino es tu vida hay una enorme diferencia entre el conocer el camino y andarlo muchos conocemos o creemos conocer el camino que hemos de recorrer pero pocos disfrutamos de la experiencia de recorrerlo ojalá vivas todos los días de tu vida la vida es tan corta que no podemos esperar a que lo que queremos venga hacia nosotros debemos de volar hacia ello porque al final lo que importa no son los años de vida sino la vida de los años ya basta ya basta de analizarlo todo la vida es simple todas las emociones son fantásticas cuando estés comiendo aprecia cada bocado abre tu mente abre tus brazos abre tu corazón a cosas y a gente nueva estamos unidos por nuestras diferencias pregunta a la próxima persona que veas cuál es tu pasión y comparte un sueño inspirador con ella la felicidad sabes que es la felicidad pues es tener algo que hacer alguien o a quien amar y alguna cosa que esperar pon tu pasión al 100% en cada paso que des amate a ti mismo sobre todas las cosas y cultiva nuevos amores pero sobre todo replanteate tus prioridades a diario de verdad nuestra existencia no está montada para que la programemos o la desperdiciemos planteándonos que sentido tiene vivir no importa el sentido de la vida en términos generales porque vivir es libre recuerda que tu libertad acaba donde comienza la de los demás nunca hagas daño por iniciativa propia explora tus valores y ponlos en práctica no esperemos a llegar a la cumbre para admirar las vistas todas las posiciones tienen algo bello cada punto de nuestro recorrido puede convertirse en un sueño aun cuando creemos estar en una terrible pesadilla no tengas miedo a soñar la mente viaja sin boleto a veces nos preguntamos ¿por qué este mundo es tan egoísta? ¿por qué no hay que esperar a que los demás valoren nuestro trabajo? si eres madre te gustaría que tus hijos o tu esposo valore lo que haces o lo que no haces ten seguridad en ti mismo y en lo que construyes no hagas castillos en el aire no vendas humo aprecia lo que tienes y no desees en exceso lo que no tienes querido amigo hoy quiero compartir contigo la historia de tres árboles en una colina de un bosque hablaban acerca de sus sueños y esperanzas y el primero dijo algún día seré cofre de tesoros estaré lleno de oro plata y piedras preciosas estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos deseo que todos vean mi belleza el segundo árbol dijo algún día seré una poderosa embarcación llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco finalmente el tercer árbol dijo yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el bosque la gente me verá en la cima de la colina mirará mis poderosas ramas y pensarán en el dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo seré el más grande árbol de todos los tiempos y la gente siempre me recordará tras unos años de oración para que sus sueños se convirtieran en realidad un grupo de leñadores vino donde está bueno este video se trata acerca de los secretos de la vida lo que uno quiere hacer lo que uno quiere realizar sus metas sus sueños que quiere lograr en esta vida les haré también el video chicos en la asignación para que ustedes lo puedan observar mejor y lo puedan contestar ¿sí? muchas gracias compañera Leo por el tiempo también sí ya estamos prácticamente con el tiempo entonces jóvenes bueno cada maestro de las de la segunda hora les va a colocar una asignación con una actividad sencilla para que ustedes puedan ahí resumir esta segunda parte y esta viene a ser su nota de participación en clase el mensaje lo que ustedes han han podido apreciar en esta segunda hora ¿sí? entonces bueno ya vamos a culminar esta parte del retiro y lo vamos a hacer con una oración ¿sí? vamos a hacerlo para ponernos en las manos de Dios y pedirle que él nos ilumine y nos bendiga sobre todo ya que están a punto de dar un paso muy muy importante ustedes al salir del colegio e iniciar iniciarse en el mundo de la vida adulta de la vida universitaria o quizá alguno de ustedes ya irán a la vida laboral no sabemos cada uno pues el camino el rumbo que tomará pero vamos a ponernos en las manos de Dios ¿sí? entonces les invito a ponernos en una actitud de oración a cerrar nuestros ojitos un momentito a concentrarnos a pensar en Dios que es nuestro Padre y a decirle querido Dios hoy me pongo en tus manos y quiero pedirte que tú bendigas mis pasos mi camino y mi futuro querido Dios te abro las puertas de mi corazón tú sabes los anhelos los deseos de cada uno tú sabes Señor también las limitaciones las frustraciones a veces los problemas de todo tipo que cada familia tiene que atravesar bendice Señor a estos jóvenes a sus familias dales esa lucidez esa sabiduría de saber enfocarse y concentrarse en las cosas que realmente valen la pena dales un corazón lleno de amor un corazón lleno de paz lleno de fe lleno de respeto hacia todo lo que lo rodea las personas la naturaleza hacia sí mismos y permíteles que ellos puedan encontrar siempre en tu palabra esa luz en el camino tú hoy que nos decías que la verdad nos hará libres que el conocimiento de la verdad nos dará la libertad te pido que cada uno de ellos les regales el amor por la sabiduría el amor por el conocimiento el amor por el estudio el amor por superarse y superar cada día sus límites sus barreras te doy gracias Padre Dios porque tú siempre nos escuchas porque en este día has estado con nosotros y quiero pedirte que tú bendigas a cada uno de estos jóvenes ahora y siempre especialmente ahora que están a punto de iniciar una nueva etapa ya que este año culminarán la etapa del colegio y empezarán una nueva etapa en sus vidas una etapa de la vida adulta de la vida universitaria o laboral donde quiera que vayan quiero pedirte que tú los bendigas donde quiera que vayan que vayan dales tú el éxito dales salud dales fortaleza dales sabiduría para que puedan tomar las mejores decisiones y acompáñalos y bendícelos hoy y siempre bendice también a sus familias Padre Dios tú sabes lo que cada familia necesita a veces en el plano material en lo económico a veces en el plano afectivo el perdón el respeto la reconciliación el diálogo la paz la serenidad el saber controlar el estrés y la ansiedad que muchas veces vienen sobre nosotros y destruyen nuestra paz interior y también tú sabes las necesidades que pueda tener cada familia esas necesidades afectivas o esas necesidades espirituales que a lo mejor hay en cada hogar porque les hace falta un poquito más de tu presencia te queremos pedir Padre Dios que tú siembres en estos corazones la semilla de la fe para que ellos siempre puedan ver en tu palabra en la fe en la religión que cada uno practica vive cree profesa que ahí puedan encontrar luces para ser mejores personas mejores ciudadanos mejores cristianos gracias Padre Dios por este día por este retiro que hemos podido vivir y por todo lo que hemos podido aprender bendícenos ahora y siempre y para culminar vamos a hacerlo poniéndonos en las manos también de la Virgen María diciendo Sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas Madre mía por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin confesión y vos como buena madre dame tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien jóvenes les agradecemos por su participación igualmente a todos los compañeros maestros que nos han han apoyado durante estas dos horas de este retiro ahora pues tienen su momento de recreo y después se continúa con el horario normal de clases muchas gracias que pasen muy bien que tengan un excelente día porque no Black lozam hasta que te ayudo y porque tu te das por suami y que ni tú lozano Gracias.